Barcelona, España Guión Lionel Messi, estrella del Barcelona, y Zinedine Zidane, el ex-timonel del Real Madrid, han levantado la euforia en las redes sociales, al aparecer juntos ayer en una fotografía puesta en Instagram. Messi y Zidane se han unido para promocionar una campaña totalmente misteriosa, y enigmática que ha tenido el poder de convocar a las grandes estrellas del fútbol mundial actual. Y es que no solo Zidane, y Messi se han unido en esta campaña, bajo el lema Otro, en esta iniciativa hemos visto a otros representantes del Barcelona como el delantero uruguayo Luis Suárez, o las jugadoras del cuadro culé, Lieke Martens y Tony Dagan, pero también otras leyendas como David Beckham o Eric Cantona. También están otras estrellas como el colombiano Jane Rodríguez, el brasileño Neymar, o la joven estrella de la Juventus, Paulo Dybala. Todo un elenco de futbolistas, algunos ya retirados, que se han unido alrededor de este enigmático proyecto que anuncian que saldrá a la luz el próximo lunes 3 de diciembre, coincidiendo con la entrega del Balón de Oro 2018, aunque parece que no tiene mucho que ver con la organización de este torneo, pero la duda, ya quedó punto las fotos de la campaña, a blanco y negro, muestra a las figuras sonrientes, frescos y de buen humor.